Mi carnalillo, el Kiko, el Chucky y el Botas Y para toda la familia, un abrazo Para todos los que se nos adelantaron y ya no están con nosotros Un trago en celo, una jugada Mi carnal, el panqueo, la guitarra Hasta donde quiero que se encuentren Carnal, el Kiko, el Chucky y el Botas Desde el barrio de la Santa Fe Se acabó de creer tu alma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte Pero si es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca temerte Por un gusto conocerte Si vistas este amor, mi lágrima se me en tu foto Respiro como llamo el gol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no valdes, me voy a volver loco Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y no me voy a perder Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si me acabo de perder Me pregunto ahora qué voy a perder Me pregunto ahora qué voy a perder